Bienvenidos, mi nombre es Morsion, Morsion Rajuntur, el Cuenta Cuentos, el Rescata Cuentos y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy, pues bien, esta es una de las sorpresas que les tengo. ¿Ven? Mi biblioteca, mi biblioteca completa. Poco a poco estaremos haciendo mejores las tomas aquí adentro de la biblioteca. Es nueva, entonces estoy cuidando la luz y los ángulos para que sea un deleite para todos nosotros. Sí, uso lentes y he cambiado un poco el vestuario porque, bueno, ameritaba un poco de cambio en esta nueva etapa del canal. Pues muy bien, el cuento que les tengo en esta ocasión es un cuento fabuloso, es un cuento muy bonito, es un cuento especialmente dirigidos a los más pequeños del hogar. Así es, es un cuento del carácter un poco más infantil. Y además, este cuento es de una autora mexicana, pero no de cualquier autora, de una autora que yo estimo mucho. Así es, esta autora se llama Lucy Arellano. Así es, ella vive en Veracruz, en Veracruz, México. En este momento se encuentra allá, pero esta autora tiene una particularidad. Esta autora, además de que ama mucho a Dios, ella tiene parálisis cerebral. Lucy Arellano, extraordinaria escritora, tiene un cuento con un gran mensaje para todos nosotros y para nuestros pequeños. Se llama Los Colores de Dios. ¿Listos? Pues vamos ahí. Los Colores de Dios. Soy un pez de muchos colores. Estoy gordito porque como mucho, pero soy muy diferente a otros amigos peces que tengo. Vamos a ver, ¿a ustedes les gusta su nombre, el que les pusieron sus papás? ¿Verdad que sí? A mí me gusta que me llamen Kai. Bueno, ya nos estaremos conociendo más. A través de este libro, de este cuento, querido amiguito, nos vamos a ir conociendo. ¿Te gusta leer? Ya sabes leer. Y si no, dices a tu mami o a tu papi o a tu abuelito, abuelito, que te lean un cuento, este cuento particularmente, ya que van a ser un viaje de colores. No, no, no. No son los colores del arco iris. Entonces, estos colores te llevarán a entender un poco el por qué vivimos en este mundo, por qué estamos aquí. ¿Te has preguntado, aunque estés pequeño, por qué vives aquí o por qué vas a la escuela o por qué eres como eres? Porque, digo, amiguito, yo un día me puse a pensar, ¿por qué nací peces? No soy un perrito o un gatito o un caballo o un niño como tú, ¿verdad? ¿Verdad que este pececito es bonito? Soy gordito. ¿Y tú cómo eres? Flaquito, bajito, alto. ¿A quién te pareces? ¿A tu mami o a tu papi? Sí. A ver, amiguito, ¿te has puesto a pensar quién te creó? ¿Quién hizo la ciudad en la que vives? ¿Quién hizo los animales o las plantas, las montañas, el mar, las aves, los peces de colores como yo? Y todo lo que ves, oyes y sientes. Déjame contarte algo. Que hay una persona, bueno, en realidad no lo podemos ver, pero existe. No lo podemos sentir, pero ahí está. Está ahí con nosotros. No lo podemos escuchar, pero él sí nos oye cuando le hablamos y está muy atento a la voz de las personas que se acercan a él. Y además, él principalmente escucha la voz de los niños. Así es, la voz de los niños como tú. Él ama mucho, muchísimo a los niños. No, 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 amiguito, no es un fantasma, porque los fantasmas no existen, no son personas. Y él, él claro que existe. Es más, esta persona es la persona que más nos ama, que más nos quiere. Bueno, nos quiere más que tus papás, más que tus amiguitos o amiguitas, más que tus abuelitos. Entonces, imagínate eso. Así es. ¿Y sabes por qué nos ama más que ellos? Bueno, porque él, él es amor. Sí, él tiene muchos nombres, pero pues su principal nombre es amor. Bueno, porque él te ama a ti, te ama a ti como persona, a mí como pez, ya que él nos creó. Esa persona que ve, que oye, que habla a través de muchas maneras y que está junto a ti, donde quiera que vayas, en cualquier momento que necesites, él está ahí. Esa persona, muchos lo conocemos como Dios. Sí, amiguito, Dios es la persona más amorosa, más maravillosa, más grandiosa. A Dios nadie lo ha visto, pero él es más cierto y real que todos los que vemos y sentimos, más que yo que nado en el mar. Dios hizo todo el universo que vemos y como a él le gustan mucho los colores, pues él pintó el mundo de colores. ¿Te imaginas, te imaginas un mundo que fuera blanco y negro? Sería muy aburrido, ¿no lo crees? Pero Dios nos ama tanto que empezó a pintar el agua de azul, el campo de verde, el cielo de azul, las nubes de blanco, la tierra de café, los diferentes animales, plantas, flores. Él los creó y los llenó de colores de diferentes tamaños, además. A mí, Dios me formó con muchos colores, pero me hizo diferente a los demás peces que hay. Y a ti también te formó diferente de toda la gente que hay. Eres diferente de tu hermanito, de tu amigo, el que más quieres, de tu papá, de tu abuelito, de tu abuelita. Eres diferente a todos, eres único e irrepetible. Como Dios es amor y él nos ama a todos y creó al mundo con muchos y diferentes colores, él quiso usar unos colores especiales para explicarnos el sentido de la vida y los ha llamado los colores de Dios. Son colores muy escogidos que dan alegría y nos hacen recapacitar. Es como una fiesta muy especial que nos enseña algo personal de él. Para ti, para tus amiguitos y para todo el mundo significan algo tal vez diferente, pero eso es lo que es lo maravilloso acerca de los colores de Dios. El primer color que Dios nos quiere mostrar es el color oro. ¿Conoces el oro? El oro es lo más valioso que hay. Imagínate un lugar, un país lleno de oro, la ciudad de oro, el mar de oro, el campo de oro. Todo lo que hay ahí es de oro, pues así es el país que Dios tiene. Ese es el cielo, así es, y todo es de oro. Y Dios quiere que habitemos por siempre con él, que disfrutemos, juguemos, brinquemos, corramos. Y corramos y disfrutemos en su ciudad de oro, porque nos ama mucho. La ciudad de oro, donde Dios habita, es un lugar increíble y asombroso. Esta ciudad la hizo Dios para todos los humanos. Los niños, las niñas, los papás, las mamás, los abuelitos, las abuelitas. Todos tienen que estar ahí, porque la hizo Dios para nosotros. ¿Pero qué crees? Hay algo que pasa, y muy tristemente es una realidad. No todos pueden entrar. No, desgraciadamente no. No todos pueden entrar a este país increíble. ¿Por qué? ¿Por qué te preguntas? Bueno, te lo voy a explicar. Ay, existe algo que no puede dejar que una persona entre a esta ciudad, y esto Dios lo ha llamado pecado. Así es. Te contaré una historia. Esta historia pasó hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero bueno, tiempo cuando Dios creó al mundo. Pues fue hecho conforme a él quería que fuera. Así es. Y pues, él fue creando todo. Creó la luz, y separó las aguas, e hizo venir a los animales de arriba y de abajo del cielo, y de la tierra y del agua. Todo lo hizo, y tocó formar al hombre. Lo hizo del polvo de la tierra, y lo formó, y lo llamó Adán. Y Adán le puso nombre a todos los animales, tal y como los conocemos hoy. Luego hizo a Eva, la mujer, y los dos convivieron en esta ciudad inigualable con Dios, en el jardín del Edén. El propósito, cuando Dios creó a Adán y a Eva, y los hizo para que disfrutaran, y conocieran todo lo hecho por él, porque todo era para ellos, y todo era bello y hermoso, algo nunca visto. Pero ellos, ellos desobedecieron a Dios. Es como cuando tus papás te mandan a hacer algo, y tú no lo haces. Eso es desobediencia. Bueno, así hicieron Adán y Eva. Desobedecieron a Dios, porque hicieron lo que ellos quisieron, y no lo que Dios quería. A Dios le dolió mucho en su corazón. Y a esto Dios, Dios lo llamó pecado. Y los tuvo que expulsar, porque el pecado es todo lo malo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Así que el pecado no puede entrar en la ciudad, y por eso Dios tuvo que pedirles que se fueran. Más bien los echó, pues sí. Y esto le entristeció mucho. ¿Por qué? Porque Dios los amaba tanto, amiguito. ¿Y sabes lo que es el pecado? O sea, hacer todo lo malo, y pensar en lo malo también es pecado. Si tú has mentido, le has quitado un juguete a un amigo, le has pegado a tu hermanito más chiquito, o has roto algo a tus papás sin que sepan, y no les has dicho, o no haces la tarea de la escuela, y les dices que sí, le contestas a tus maestras o a tus mayores, o eres grosero con tus papás, o estás pensando en hacerle algo malo a un compañero en la escuela, has tirado cosas en el supermercado, has roto bolsas de dulces y luego te los guardas, dices malas palabras. Bueno, todo eso entristece a Dios y es pecado. Aunque no podemos ver a Dios, Él sí nos ve, nos ve todo el tiempo, ve todo lo que hacemos, lo bueno o lo malo, lo que hacemos escondidas de papá o de mamá, Dios lo ve, porque Él está en todo lugar, sabe todo y tiene todo el poder, porque Él es poderosísimo, más que todos los superhéroes juntos, todos, todos el que me pongas, todos juntos. Amiguito y amiguita, pero recuerda una cosa, ya dijimos que Dios es amor, ¿verdad? Y que Él nos ama mucho, ¿no? Y por eso quiere que vivamos por siempre con Él, pero como hemos hecho algunas cosas malas, no podemos estar con Él como Él quiere, ¿verdad? Porque tenemos el pecado que hay en nuestros corazones. Así es, tenemos este pecado desde Adán y desde Eva, por esa desobediencia, ¿entiendes esto? ¿Entiendes que todos hemos pecado? Y bueno, pues según dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. Yo también estaba muy triste, porque no sabía cómo los humanos podrían llegar al cielo, porque existe un muro llamado pecado, que no deja que entren al lugar donde Dios habita. Ay, me puse muy, muy triste, pero entonces, me platicaron una historia, una historia muy bonita y muy interesante. ¿Te la cuento? Bueno, es una historia muy cortita, es la historia de un niñito que nació hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo llamado Belén, ¿sí? Es lo que los humanos celebran cada año llamado como Navidad. Y en esta ciudad, como no había Jacupo, pues mandaron a los papás del niño, que se llamaban José y María, a un establo. Así es donde están los animales, ahí estaban llenos de animales. Y tal vez, pues no estaba muy limpio, y lo tuvieron que acondicionar, porque ya estaba a punto de nacer el niño. Y llegó el momento esperado por muchos. Nació este niño tan anhelado, que dijeron que había sido anunciado por muchos, pero muchos años antes de que naciera. Y por fin llegó el día. Y tal como lo habían anunciado, sucedió. Y este niño, que había sido publicado por ángeles, y adorado por pastorcillos, y anunciado por hombres, los pastores que cuidaban ovejas en la noche, y visitado por hombres sabios, que le llevaron obsequios muy especiales a este niño, su papá José, lo llamó Jesús. Jesús fue un niño que creció, y aprendió el oficio de carpintero, y cuidó de su mamá, y obedecía a sus papás, de la tierra, que eran José y María. Pero él tenía una misión, muy especial de su padre del cielo, o sea, de Dios. Jesús se hizo hombre, escogió a doce amigos, que les conocemos como apóstoles, para que anduvieran todos con él, e hizo el bien a todos. Fue un hombre muy especial y único, porque nadie hizo mal. Y a sus enemigos los amaba, inclusive a sus enemigos, así es. Y ellos, sus enemigos, lo odiaban tanto que lo mandaron matar. Lo que ellos nunca se imaginaron, es que solo a través de esa muerte, todos nosotros, todos ustedes, los humanos, habrían de entrar al cielo, habrían sido perdonados, al lugar dorado, al lugar de oro de Dios. Dios envió a Jesús, para que muriera, y lo mejor de todo, que venciera la muerte, por medio de su resurrección. Resurrección quiere decir, volver a vivir. Solo así, se pudo vencer al pecado, que tenemos todos los hombres. Y entonces, bueno, ustedes, porque yo soy un pez. Solo entonces, por esta sangre de Jesús, el pecado, se puede vencer. ¿Y de qué color es la sangre? Es roja. Y solo por medio, de la valiosa y preciosa sangre de Jesús, el hombre y mujer, que se acerque a él, puede llegar a conocer y apreciar, el amor tan grande, que tiene Dios. Pues bien, rojo. Rojo es el siguiente color de Dios. Con ese color, se puede llegar a ser, a ser hijo o hija de Dios. Solo con ese color, se puede llegar al cielo. El color, de aceptar a Cristo, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque por medio de su sacrificio, pues llegamos al cielo. Al lugar donde quiere vivir contigo, para la eternidad. O sea, ahí no hay dolor, ni enfermedad, ni muerte, ni nada que nos separe del amor de Dios. ¿Entiendes? ¿Entiendes por qué es necesario recibir en tu corazón a Jesús? Si tú le pides que Él, Jesús, entre y ella ser, como Él quiere que seas, un niño más inteligente de lo que eres, y más obediente a tus papás, más cariñoso con tus hermanitos y amiguitos de la escuela, solo la sangre de Jesús puede cambiar de malo a bueno, de inseguro a seguro, de débil a fuerte, de triste, alegre, de inteligente, de sabio, de enojado a contento, y de negro a blanco. Y de ahí viene el siguiente color de Dios, que es el blanco. La sangre de Jesús te limpia de todo, lo negro te trae al pecado, y te vuelve un... Y, pero, pero, Jesús al limpiarte, vuelve un corazón blanco. El blanco es un color que quiere decir que es un corazón limpio, puro, claro, suave, transparente, brillante. O sea, que puede ver, que se puede ver, en fin, es un color que solo teniendo ese color en el corazón, a través de la sangre de Jesús, puedes llegar al lugar dorado de Dios. Amiguito, si quieres, puedes hacer esa oración. Orar es hablar con Dios. Tú puedes hablar con Dios como hablas con tus papás. Que yo, tu amigo Kai, el pez de colores, te diré que repitas esa sencilla oración, y si la dices creyendo en tu corazón, ten por seguro que Jesús va a entrar en tu corazón, y así lo irá cambiando de negro y triste a blanco y alegre. Repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, soy un niño como tú, como tú un día lo fuiste, y quiero que entres en mi vida y perdones mis pecados. Quiero entrar al lugar dorado donde habitas tú, y quiero que me hagas un niño como tú quieres que sea. Te pido que escribas mi nombre en el libro, en donde están todos los nombres de tus hijos. Y gracias Jesús por haber entrado en mi corazón, y por escuchar mi oración. Amén. Así es. Bueno, ¡Barabo! ¡Hurra! ¡Yupi! Si has hecho esta oración, has hecho la mejor decisión de tu vida. No hay nada mejor que la decisión que está, que esta decisión en tu vida. Así es. Cuando una persona recibe el regalo de Dios para los hombres, que es Jesús, entra al reino de Dios. Y ahora, ¿qué sigue? Bueno, ¿qué viene después? Te lo voy a decir. Así como las plantas para crecer necesitan agua, y la luz del sol, y la sombra, y los cuidados necesarios para que esta pequeña semilla se convierta en una plantita, y luego en una hermosa flor, o un gran árbol, o llegue a ser tan fuerte como un roble, que dé un gran fruto. Pues lo mismo es con nosotros. Necesitamos comer bien para crecer, hacer ejercicio, comer a nuestras horas, y eso quiere decir el color verde, ya que quiere decir crecimiento. Cuando uno recibe a Jesús como su salvador, y llegamos a ser hijos de Dios, es ahí cuando se planta una pequeña semilla llamada fe. ¿Pero qué es la fe? Bueno, la fe es algo que no vemos, pero estamos seguros de aquí, ahí está, que estamos seguros de lo que esperamos, lo recibiremos. ¿Entendiste? Esa es la fe, la certeza en lo que no se ve, pero que sabemos que viene. Por ejemplo, a Dios no lo vemos, pero estamos seguros de que Él está ahí. Eso es la fe. La fe es la semillita que Dios planta en nuestros corazones, y a nosotros nos toca hacerla crecer. Pidele a tu papi o a tu mami, si es que tienen una Biblia guardada, que la saquen, para que te la lean todos los días. La vida de Jesús viene ahí. Esa es los evangelios. Ahí encontrarán la historia de la vida del hombre más amoroso y maravilloso que haya existido en este mundo. Así es. ¿Y sabes cómo se llama? ¡Exacto! Se llama Jesús. Y este nombre maravilloso, Jesús, significa salvador, salvador del mundo. ¿Qué crees, amiguito? Jesús quiere que seamos como Él. Y existe un último color que nos enseñará cómo debemos ser. ¿Sí? ¿Cómo debemos ser como Él? ¿Quieres saber qué color es este? Bueno, pues te presento al azul cielo. Sí, qué bonito color, ¿no? Este color, que es el azul cielo, significa que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra pureza y con toda nuestra fuerza. Y también tienes que amar a tu prójimo. ¿Qué es el prójimo? Es la persona que está junto a ti en donde estés. Estés en la calle, estés caminando, estés nadando, estés en donde sea. La persona que está al lado tuyo es tu prójimo. O sea, a otra persona, a la persona de fe que está a tu lado. Amarlo como nosotros mismos. Esto es lo más importante para Dios, amarlo a Él y a las personas. Así que ama a Dios primero con todo y luego a tu prójimo como a ti mismo, amiguito. Estos son y son para ti y para que lo compartas con tus amigos, primos, vecinos y hasta la gente que bueno que no te cae bien. Háblale de Dios y dile que Dios la ama como te ama a ti y como me habla a mí. Así es, mi querido amigo y espero que te hayan gustado los colores de Dios y nos vemos muy pronto en las nuevas aventuras de CAI, el pececito de colores. La moraleja de esta historia bueno está muy clara. El amor que nos tiene Dios es increíble y la oración de salvación sirve para que nuestra alma esté más cerca de nuestro Creador y tengamos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Bien, esta historia sí, ciertamente es muy muy dirigida a la gente que tiene fe cristiano-católica. Así es, la fe en Cristo. Bien, sin embargo, si tú no tienes estas creencias, no importa, no te hace daño conocer simplemente por conocer el mensaje que tiene esta fe para tu vida. Y si sí tienes esta fe, recuerda hacer esta oración para que tu nombre quede escrito en el libro de la vida y bueno, pues tus pecados sean sanados y tengas línea directa con el gran jefe. ¡Caray! Pero miren nada más la hora que es si ya está llegando el momento de irme a descansar por esta semana. Pues muchas gracias. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirnos por todos lados. Sabes que nos encanta, que nos encanta que nos compartan por todo el mundo. Espero que te esté gustando mi biblioteca y cómo está quedando. Bueno, ahora sí me puedes ver de cuerpo completo. Recuerda que si quieres que te salude en un video, tienes que ser de los primeros comentarios y vámonos rápidamente a los saludos de este video. a Luis Fernando Medina, a Adriana Yakevi, hasta Huasca, Colombia, a mi querida Verónica Corpus y a su hija Marilyn, un gran saludo, a mi querido Victor Hugo Sinosa, a Robert Farro, a los amantes de la literatura, a Laura SM, un saludo muy grande, a Paola Treviño, hasta México, un gran saludo, a Jesús Iglesias Castilla, un gran saludo, a Sherlocks, a Santiago Elizante, a Lucas Camarena y Salvador, a Nani, un saludo muy grande que no se pierden nuestros cuentos, a Nancy Orjuela, a Camila Vesga, a Claudia Xcanelo, un saludo muy grande y a Alba García. Y por supuesto, nuestros queridos amigos de la plataforma, aquí estamos, 2 más 2 desde Puebla, que tiene en su canal de Facebook los viernes, vuelven a transmitir los cuentos que hace el servidor durante la semana. Y bueno, por supuesto, a nuestro querido hermano Eder Muñoz, gracias por ser nuestro querido Patron, que nos apoya cada mes en este canal. Si quieres apoyarnos en Patron, aquí en la caja de descripción está la liga donde puedes hacerlo. Asimismo, hoy se encuentran todas nuestras redes sociales. Sabes que nos encanta que nos visiten y que se suscriban, tanto aquí como en nuestras otras redes sociales. Si no te has suscrito a este canal, este es el mejor momento para hacerlo. Y recuerda picar la campanita, ¿para qué? Para que cuando subimos un nuevo video, seas el primero en enterarte. También están puestos el corazoncito de Supergracias, en donde recibimos una propina de parte de ustedes si crees que así nos la merecemos. También, si quieres apoyarnos de otra manera, está en nuestra página de PayPal, en donde puedes dar alguna aportación particular. Asimismo, te recuerdo que ya vamos a empezar en este canal con los shorts, ¿qué es esto? Videos cortitos que saldrán no los martes y jueves que subimos cuento, sino en otras ocasiones y también en las plataformas de Facebook, de Instagram y de TikTok. Vamos a estar poniendo en esas plataformas y en shorts los datos curiosos de cuentos, autores, libros, personajes favoritos y algunas otras curiosidades que vamos leyendo y que se nos hacen muy interesantes compartirlas con todos ustedes. Y bueno, los shorts estarán muy pronto activos, o sea, los cortitos estarán muy pronto activos en este canal, pero ya están en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram y de TikTok. Pues bien, ahora sí, colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Yo soy Marshen, Marshen Rajuntur, el cuenta cuentos, el rescata cuentos. Nos vemos muy pronto si el tiempo así lo quiere. Hasta la próxima.